Bueno, me llamo Marco Antonio, mi función dentro del atletismo es el sector de vallas y bueno, un poco como empecé pues empecé los juegos escolares. En actualidad el club donde pertenezco es el Tenerife Club Caja Canarias, nos estamos jugando el ascenso a división de honor y he quedado segundo y tercero dentro del conjunto de carreras del sector vallas. Mis expectativas al futuro es ascender con el Tenerife y meterme en un puesto dentro de los mejores de España. Hoy en día me encuentro preparándome para el Campeonato de España que en menos de un mes es la segunda semana de junio para intentar clasificarme y conseguir un puesto en el mundial de Polonia en julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!